Soy Santiago Garfias, neurocirujano y experto en neuromodulación. Muchas veces cuando incorporas una nueva tecnología en tu tratamiento diario, te enfrentas ante la incertidumbre de a qué pacientes se lo puedo ofrecer y qué resultado voy a obtener. La tecnología NESA permite un tratamiento de patologías muy amplio, pero tiene que ser muy bien enfocado hacia el tipo de pacientes que tienes que dirigir, teniendo en cuenta que al influir sobre el sistema autónomo, puedes abarcar una amplia gama de patologías a tratar. Es importante que al principio conozcas cuáles son los puntos más fuertes de esa tecnología y empieces con esos pacientes para que vayas agarrando confianza y sepas cómo aplicar la tecnología. Algunos de los casos que puedes tratar pueden ser muy sencillos, tratando un solo síntoma, con lo cual puedes definir objetivos y tratamientos de forma muy simplificada, pero a veces hay pacientes que combinan muchas alteraciones como dolor, fatiga, ansiedad, alteraciones del sueño, que todos estos aspectos los puedes tratar, pero tendrás que ajustar tu plan de tratamiento, tus días de tratamiento y cómo programas el tratamiento para obtener los resultados. Si empiezas con los casos sencillos, tendrás confianza después para poder tratar pacientes más complejos y esto también repercutirá en que tendrás resultados en menos tiempo y más notorios. No temas en implementar una tecnología nueva. Si tienes un adecuado razonamiento clínico y confianza en ti mismo, podrás tener resultados impresionantes.